Me has cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabrón Yo me vestí de fe y no me puse nada Con esa tinta y era fe y caminé Y a la puerta te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y mira la noche ya no era oscura No te acuerdas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy divina Porque todos me miran Ahí estamos oyendo a Gloria Trevi, ¿qué tal? Ay, bueno, ¿de qué estábamos hablando? A propósito de todo esto Del papiloma No, sí, pero bueno, cambiando de página ¿Qué les parecen las declaraciones de Sebastián Ligarde Esta semana en TV Novela Donde dice que confiesa su homosexualidad con mucho orgullo Yo digo, Maxime, después de cuántos años? 25 años, 26 años ¿Por qué no lo hizo antes? No, porque dice que tenía problemas con decirlo Que primero fue bisexual muchos años O sea, así Y luego cuando se enamoró hace 20 años De su pareja, de Roberto Que sigue enamoradísimo Este, dice que ya decidió No, Jorge, Jorge Jorge, Jorge Jorge, Jorge Para poder ser un poco más libre con su pareja Exactamente Porque Pero dice que cuando Ricky Martin salió del clóset Dijo, yo quiero hacer lo mismo Y ya Y ya lo empezó a pensar A ver, yo tengo una duda razonable A ver La cosa es que él sale del clóset Porque una revista le habla Y le dice que tiene videos No, no, él me dijo que no es cierto Eso no es cierto Dice que eso no es cierto Ok Que él salió del clóset Porque también quiere ayudar a los chavos Que no quieren salir del clóset Y que muchos se han suicidado Porque sus papás no los entienden O que no los aceptan Y que se han suicidado Y dice, si yo con estas declaraciones Puedo salvar a uno solo De cualquiera de los chavos Que piense en el suicidio Me doy por compensado Ahora, ¿quién dudaba ¿Quién dudaba de la heterosexualidad o no de Sebastián Ligarde? Creo que nadie No, pues no No, bueno, nosotros no Los que trabajamos en el medio Pero igual la audiencia del público no Ahora, yo conozco Sí, el público a veces no No tiene por qué saberlo Y él dice que en la empresa donde trabajó muchos años Que fue Televisa Todo el mundo sabía su preferencia sexual Y que siempre fueron muy respetuosos Y aún así, ¿no? Sí, o sea, a pesar de ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si eres buen actor Eres buena persona Así es ¿Qué más te da? Si haces bien tu persona Que si llegas a tiempo De la cintura para abajo Que hagan Pero vivimos por suerte nosotros en una ciudad Donde hay el matrimonio entre personas del mismo sexo Donde existe la adopción homoparental Y donde todos tenemos derechos y obligaciones Benditos a Dios Pero hay lugares como Puebla, por ejemplo Como Yucatán Donde verdaderamente es algo oculto Igual Monterrey Y ya no hablo de la República Mexicana En el centro de Estados Unidos Son muy conservadores Y ya, bueno, Medio Oriente Te pueden mandar matar Pero Francia, ¿no? Bueno, Francia ¿Qué pasó en Francia? ¿Qué pasó en Francia? El país que poco menos que inventó la jotería moderna Resulta que salieron a manifestarse Con un odio hacia los homosexuales Por los derechos que puedan tener los homosexuales Que vivan en pareja o que se casen, ¿no? Este, yo creo que está muy bien Pero tampoco la gente tiene por qué enterarse O sea, en qué beneficia o no A la señora de las tortillas de la esquina El saber que Sebastián Ligarde es homosexual Lo que tendría que importarnos es si actúa bien o actúa mal A menos que nos quiera ver la cara Es que yo te voy a decir Que salga con una esposa y unos mijitos Y en verdad, le guste, verdadera No, 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 no A mí lo que no quiero es que me vean la cara Nada más Claro, es lo que yo digo Si eres homosexual, pues bien Pero no te cases y no tengas mijitos Exactamente Y puedes vivir tu homosexualidad normal y cotidianamente Pero sin en adiana nadie Y sin tener que salir en las revistas y decir I'm gay Ahora, Sebastián Ligarde y su novio Jorge A quienes yo conozco Siempre lo vivieron con naturalidad ¿Aquí? Aquí en México, por supuesto Este, no sé por qué habrá decidido ahora A ver Decirlo Y decirlo Lo entiendo yo tampoco Te juro que no lo entiendo, Max A mí Pues bueno, a lo mejor es como Ricky Como él dijo, yo me inspiré en Ricky Martin Y lo quise decir Porque a lo mejor Pero no es lo mismo Ricky Martin que se había entendido No, bueno, pero a lo mejor tiene razón A lo mejor algún chavo que esté en el clóset, que tenga problemas Diga, ay bueno, si él lo dijo porque yo no Puede ser O lo de Ricky Martin Si él lo dice y es Ricky Martin Porque yo no No, sí Eso Fíjate que a Ricky todavía le creo No sé por qué ¿Qué? No le creo mucho a Sebastián ¿De qué? ¿De qué ha salido? Lo dijo para salvar a una sola persona Se ve Se siente bien servido O satisfecho Ah, yo pensé que dudabas de que no le gustara este No, no, no Cállate No, no, no No, sí No lo dudo No lo dudo Porque pues sí se ve que le gusta No, pero la razón La justificación queda por la cual salió Sí No crees que le entiendo mucho Mira, yo lo que También te voy a decir que se va a casar Y dice que no inmediatamente Pero a lo mejor dijo Bueno, de aquí a mi boda Puedo decir que soy gay Ya cuando sea la boda ya Mira, yo soy a favor Y siempre lo he hecho Yo he trabajado por y para la comunidad gay Este, estoy muy comprometido con ese asunto de la diversidad sexual Claro Este, y creo que cada quien debe de aceptarse, amarse y quererse Bueno, como gay, como gordo, como flaco, como azul, como verde Como lo que seas O sea, como te tocó Exactamente Como te tocó Y que todo comienza por ti Por ti Y a partir de ti Viene todo el respeto Gracias Pero para vender Para que el señor Gallegos venda revistas Para que te usen Eso no me gusta Sí, porque yo le pregunté Este rumor que había salido De que tenían fotos y grabaciones y todo Me dijo Eso no es cierto Y me da mucho coraje Que un acto de valentía y de coraje Como el que yo tengo Ahora lo hagan un chisme barato A ver, a ver, a ver De cuántos no sabemos Yo conozco amigos y amigas mías Actores y actrices que les han llamado De tal o cual revista del corazón Para amenazarlos o amedrentarlos De que tienen tal o cual foto o grabación Ah, no, sí Que van a sacar A menos de que entonces tu flojito y cooperando Les des la entrevista ¿Cuántas veces no la hemos oído? Sí, muchas veces Pero no de Pero en este caso no fue Te ve novelas No Te ve novelas Las dos Más bien te ve notas Sí También te ve novelas Yo no he escuchado de te ve novelas Te lo digo Puede ser Aún incluso ahora No En administraciones pasadas Como de Pepillo No, antes de Pepillo A una muy amiga mía Le dijeron Si cuando estaba No, porque no Gallegos dejó de estar Y no sé quién estuvo Ah, sí Uno que vino de Miami Juan José Ah, el que sacó la foto de De Ernesto Alonso De Ernesto Alonso Este Juan Manuel No sé qué El que hizo la estuquidez De sacar la foto de Ernesto Alonso Muerto en la portada Bueno Sí En esa época Una amiga mía Le hablaron Le dijeron que tenían fotos Comprometedoras De ella con otro galán Y mi amiga estaba casada Y mi amiga como sabía Que no había tenido otro galán Y que había sido fiel a su marido Le dijo Saca lo que quieras Y no sacaron nada Claro Por ejemplo Porque a lo mejor no las tienen Claro Entonces nada más lo hacen Para presionarte Para que tú accedas a salir Y decir Esto o lo otro Puede ser Pero muchas veces no las tienen Porque las deberían de presentar ¿Tú crees que si hubieran tenido Unas fotos con Sebastián O una grabación No les vende más Que él dijo? Claro que sí No las tienen Y no fue así Porque él lo desmintió Pero operan Operan muy cerdamente Muchas revistas del corazón Muchas sí Pero yo de veras De TV Novelas No he oído tampoco Bueno esto fue En administraciones pasadas En la administración de Juan Manuel No sé qué Bueno pero En esta administración Le hicieron la Gatada A Lalo España Ah sí Fue una gatada Lo que hicieron a Lalo España Eso sí De acuerdo No Y que Lalo España Además quedó Totalmente indefenso Ante ese Pero también Lalo Lo quiero mucho Y lo respeto Y me gusta mucho su trabajo Pero no supo pararse Se dejó Y se dejó O sea ya ok Haces una protesta Lo haces abierto No estoy de acuerdo Con esto y tal Pero la seguía Y la seguía Entonces que lo que estás haciendo Recordándole a la audiencia Claro Los que no leyeron Pues ya lo leen Exacto Entonces también quédate callado No estoy diciendo Que no lo digas Y que no protestes No Y se le dio Voz en todos lados Pero estaba muy dolido Yo lo entiendo Muy dolido Pero tienes que aprender A quedarte callado Pero también Bueno Lo tengo que aprender Te voy a decir Porque también es la La revista de tu empresa Sí Y entonces ¿Cómo te están atacando Dentro de la empresa? Pero también ellos En parte tienen culpa Porque cuando Tienen una buena nota Van y la venden Al mejor postor TV novelas No paga Y TV nota Sí paga Y yo la paga Y allá en Estados Unidos Pagan Entonces dicen Ah tengo una buena nota La voy a vender fuera En lugar de dársela A TV novelas O a caras O a no sé Ajá A las que son de la empresa Oye y lo que te das cuenta Es que todas Por más que hayan subido A centones Quieren ser niñas Bien Y salir en la portada De Lola Y del caras ¿No? Ahora no Lo que sí te voy a decir Es que Ok TV nota Saca una nota De las que acostumbra Sí Y todo el mundo la toca Sí Todos los que trabajamos En este medio Bueno yo ahorita Y no que ya no estoy haciendo Este espectáculo Pero la tocan Es que TV notas Dijo fulanito Es que TV notas Dijo que yo tenía Quién sabe qué Es que TV notas Mejor Claro No Entonces si matas Y nadie va a comprar La revista Claro Que es de eso Y si tú la comentas Obviamente pues les haces El caldo gordo No pero esa revista Va a seguir vendiendo Siempre porque está Colocada en lugares Estratégicos Para avivar el morbo No Horacio Y aquí les damos Le damos bola No pero además Aquí estamos hablando Del fenómeno Que es lo que pasó También en Inglaterra ¿De qué estamos hablando? Por lo de este hombre Rupert Murdoch Y el horror Y la forma más asquerosa Porque además Si son primer mundo También son primer mundo Para corrupción Asquerosa En la cual Perseguían a celebridades Y a figuras públicas Intervenían llamadas Y todo el relajo Que se armó Sí pero TV notas Tiene todo el mercado Del espectáculo Y le dejo Nomás un cachito A TV novelas Y a las demás Bueno vamos Un corte comercial Y regresamos Pero es que hay Mucho más de que hablar Y la noche de tus hijos Muévelo Muévelo Llévalo para arriba Súbelo Y que suba la adrenalina Gózalo Y que sea lo que es tu comida Muévelo Más de todos Más de todos Más inactive